Trabajo con pesas a tope Bienvenidos y bienvenidas mi gente al día número 14 Estamos a un día, a un día de completar fase 3 y pasar nosotros a fase 4 Pero hay algo muy importante que les ocupo comentar mi gente Para esta fase número 4, ok, apenas empecemos la fase número 4 O sea, el día 16, este día 16 ocupo, ocupo que se tomen las fotos ¿Está bien? Recuerden, una foto de frente, de lado y una de espaldas ¿Está bien? Y si quieren también del otro lado Vamos a comparar las fotos del día 1 contra el día 15, ok Entonces nos la vamos a tomar el día 15, pero el día que amanecimos ¿Está bien? Así ya se completa, digamos, los 15 días completos Antes de hacer la rutina, ojalá en ayunas ¿Está bien? Apenas nos levantamos No tomen agua, si quieren van al baño Después, si se quiere empezar ese día También perfecto Pero no dejemos, no dejemos Que un peso, por ejemplo, que nos diga Estamos igual, el mismo peso 70 kilos Uy, pero peso lo mismo Gente, ustedes pueden pesar lo mismo Pero pudieron haber perdido un kilo en grasa Y aumentado un kilo en músculo Y eso es lo que estábamos buscando Recomposición corporal Ahora, si usted quería aumentar músculo También pudo haber aumentado dos en grus músculo Bajado dos en grasa Recuerden, un kilo de grasa se puede ver así Y un kilo de músculo se puede ver así Entonces, ¿quiénes son los jueces? ¿Los verdaderos jueces que nos van a decir? Ah sí, coach, se ve una diferencia La ropa, ok Juelo número uno Juelo número dos Mi gente, las fotos, ok Y juez número tres También, el cómo nos sentimos nosotros Ok, que esos son los cambios Que no podemos ver en un espejo Que no podemos ver ahí En la foto, de repente No lo puedo ver ese cambio Pero mi gente, a nivel personal A nivel de salud mental A nivel de resistencia muscular A nivel de resistencia a la fatiga Se pueden ver muchos cambios ¿Está bien? Esos son los cambios que el espejo no puede ver Y usualmente son los cambios Que más beneficios nos traen Que es salud mental Salud emocional Salud física Salud a nivel fisiológico Todo eso Todo eso, ok Obviamente, el cambio estético También, pues Todo el mundo lo quiere Pero Estos cambios que no podemos ver en el espejo También son muy importantes Vamos a tomar esa foto Quiero que me la envíen a mi Instagram Si gustan A mí me encantaría compartirlas Para ver cómo van los progresos Y todo Si no, pues tranquilos No hay ningún problema Esas fotos de ustedes las mantienen personal Ojalá podamos compartirlas Las del día uno contra el día cincuenta Ok, pero vamos a tener una parada En este camino Y vamos a tomarnos fotos Recuerden Día 16 El día que tienen que hacer Día 16 Antes de hacer la rutina Antes de comer Antes de tomar agua Después de ir al baño Se toman la foto ¿Está bien? Ojalá Con la misma ropa Ojalá En el mismo lugar Ojalá Con todo eso ¿Está bien? Entonces ¿Para qué les digo eso mi gente? Para que se concentren Y sepan Que ese es el día de las fotos Ok Día 16 Apenas me levanto Antes de hacer todo Fotos Vamos a compararlas Ok Ese es el día de las fotos Así que Apenas ahorita Día 14 Y día 15 Aprovechemos mi gente Para meterle Al 1000% ganas 1000% ejercicio 1000% con todo Cuídense al triple Con la comida Para que esas fotos salgan A tope Ok A tope Y empecemos 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 de una vez mi gente Vengo con energía Hoy vamos a trabajar con peso Tomen su traguito de agua Y arrancamos Este fue un pequeño comercial De unos Minutitos Antes de empezar Ok El día de hoy Repasamos Tenemos 20 segundos activos 10 segundos de descanso 9 rondas Y 6 ejercicios Seguimos en fase 4 20 segundos activos 10 segundos de descanso Ok Y mi gente La rutina de hoy Vamos a trabajar Con peso liviano Y peso medio Ok Entonces ocupo Que empiecen Con peso liviano Y también con peso corporal Como son bastantes rondas Vamos a empezar primero Con peso corporal Y vamos a añadir Empecemos de una vez Ok Ahí estamos El primer ejercicio Es el deadlift Ok Pero vamos a empezar Con el good morning Para activar Go Ahí Vamos Ahí Activando Activando Muy bien Pausa Ahora sí Agarren el peso liviano Que vamos a usar Ok Peso liviano Y vamos a hacer Un curl Y shoulders Go Vamos Flexiono Subo Ok Flexiono Subo Paus Ahí Flexiono Subo Go Venga Subo Detengo Ok Vamos a hacer El big stand Big stand right Pierna derecha Atrás Y vamos a llevar el cuerpo Hacia el frente Ok Ahí Con el propio peso corporal Estamos activando Mi gente El objetivo de este ejercicio Es activar esta pierna Que está en el suelo Ok Simular Simular con el cuerpo Que nosotros estamos trabajando Solo esta pierna ¿Por qué? Porque la otra está Haciendo Ni siquiera un punto de apoyo Es un punto de equilibrio Ok Vamos con squats Una sentadilla Leve Bajando esa cadera Go Ahí Venga Muy muy leve Ya vamos a volver a hacer El otro ejercicio Recuerden Más que un punto de apoyo Es un punto de equilibrio Gran diferencia Gran diferencia Definirlo así Meterlo así en nuestra cabeza Pausa Ok Big stand left Voy a hacerlo de este lado Para que lo vean Pierna derecha Acá apoyada Izquierda Con un punto De equilibrio Go Ahí Como un punto de equilibrio Nada más El mejor ejemplo Que les puedo dar es Ese punto De equilibrio Es como si ustedes tuvieran La punta del pie En una cáscara de huevo Miren En un huevo No lo pueden romper No lo pueden bajar Pausa Ok La idea es que No lo bajen No lo bajen ¿Está bien? Que lo que pongamos El peso mínimo Ahí en esa pierna ¿Está bien? Hoy trabajamos bastante Dando Super Contraigo Esa espalda Vamos Contraigo Esa espalda Vamos Vamos a activar Esa espalda Este movimiento También Y después Metemos peso Liviano Ok Venga Ahí Muy bien Dos Uno Pausa Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos con el death lift Metemos peso Próxima rueda Ok Venga Go Ahí Muy bien Muy bien Sigo Tengo Metemos peso Recuerde Estamos como en un martillo Acá Si tienes el vuelto Sube el vuelto acá Sube el vuelto Go Ahí Ahí Venga Bajo Go Muy bien Estamos ahí Pausa Venga Be stand right Vamos a hacerlo de este lado Para que lo vean Pierna derecha Atrás Izquierda Go Bajo Toda la activación Se la lleva a esta pierna Ok El cuerpo lo mantengo recto Apretando el abdomen Activando ese abdomen Ahí Sacando ese pecho Mentón todo guiado Go Muy bien Esta pierna Recuerden La que está con la punta No tiene ninguna actuación Más que Dar equilibrio al cuerpo Squat Venga Ahí Muy bien Muy bien Sigo Ahí Muy bien Ahí Venga Pausa Pierna izquierda Atrás Vamos igual Solo para el equilibrio Solo para el equilibrio Ahí Muy bien Vamos Vamos Pausa Muy bien Super pull Última vez Con el peso corporal Próxima ronda Añadimos peso liviano Vamos Saco esa cadera Contraigo esa espalda Go Activo ese abdomen Ahí Squeeze Pausa Pausa Vamos con el deadlift Peso liviano ¿Listos? Go Go Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pausa Muy bien Vamos cold Acá Shoulder Listos Arrancamos Go Sigo Muy bien Muy bien Estamos ahí Dominando Dominando Go Vamos Pausa Muy bien Vamos Bstand Right Pierna derecha Para allá Pierna derecha Atrás Ok El Bstand Llevo Exacto Que todo el peso Se lo lleve La pierna izquierda Ok La otra pierna Más equilibrio Está haciendo Solo la puntita De la pierna Ahí Nada más Pausa Muy bien Squat Vamos a hacerlo Sin peso Pero vamos a bajar Mucho más Ok ¿Listos? ¿Listas? Go Muy bien Sigo Flexión Go Estamos bien Llevamos de ese ritmo Venga Ahí Go Pausa Agarramos Más cuernas Agarramos ese peso Ese bulto Con lo que estemos trabajando Y vamos Con pierna Derecha Enfrente Izquierda Atrás Go Todo ese peso Todo ese peso Mi gente Que se vaya A esta pierna Ahí Sacando Sacando esa cadera Muy bien Muy bien Muy bien Ahí Venga Pausa Ahora sí Vamos a hacer El super pull Recuerden Saco esa cadera fuerte Y lo que hago es jalar Ahí Muy bien Voy a hacerlo con el bulto acá Ahí Sigo Sigo Pausa Muy bien Dejo por acá Vamos música A tope Esa música Venga Sigue Venga Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy bien. Vamos a ronda 5. Después de acá viene pausa. Vamos un poquito más intenso para despedirlo de ese peso liviano. Vamos. 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 Muy bien, muy bien. Un poquito más intenso, ahora. Estamos en esa ronda número 5. Venga, no puede acabar el descanso. Go. Sigo Venga Dos, una Pausa Muy bien, vista right Pierna izquierda al frente Derecha, atrás Tres, dos Uno, venga Se siente, ¿verdad mi gente? La diferencia De la rutina de ayer, por ejemplo A una rutina de hoy Mucho más despacio Mucho más fuerte A nivel de activación muscular Pausa Muy bien, seguimos Seguimos Venga, ese squat Sigo Vamos Go Vamos a Muy bien, muy bien, muy bien Vamos, vista left Pierna izquierda Hacia atrás Derecha, frente Go Muy bien, muy bien, muy bien Estamos a tope Venga 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 Bajo Una más Vamos, adiós los pesos ahí Recargo Venga Saco esa cadera Recojo sus pesos Go Muy bien, venga, vamos Vamos Sigo Un par de sobritos de agua Y conectar Vamos con peso Mediano Próxima roda ¿Listos? Tres Dos Uno Go Derecha 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 Me Es your golden Agro y acabo mi gente Vamos con ronda número 6, 7, 8 y 9 Todas estas rondas Todas estas rondas las vamos a hacer con peso mediano ¿Está bien? Es un peso fuerte Ahora, las repeticiones quiero que sean muy muy lentas ¿Ok? Cuidando esa técnica No me importa gente Si solo pueden hacer una rep Verdad, bien hecha ¿Está bien? Bien hecha Tranquilos Ahí, levanto Me tomo las pausas Los descansos necesarios que sean Ustedes van a ver el ritmo mío Yo voy a ir mucho más despacio Empezamos Peso mediano Venga, 3 Pausa Muy bien, muy bien Se viene el siguiente Se viene el siguiente Pueden soltar los pesos Entre ejercicios Para que no se recarguen tanto Venga Ahí, muy bien Pónganos en el suelo Pónganos en el suelo Recarguemos Piedra derecha Atrás Pónganos en el suelo Venga 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 Y en la izquierda Atrás Muy bien, muy bien Sigo Venga Pago, mi gente Sigo ahí Sigo ahí Bien Bien Pausa Venga Vamos con el super pull Se viene el pecho Ese super pull Go Ahí, muy bien Muy bien Sigo Vamos 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 a Cuide muy mucho El peso que estamos usando En el super pull Por ejemplo Ahí yo siento que está Como en peso pesado Para mí En el super pull Tente Tente Sigo Sigo Muy bien, muy bien Vamos Vamos Este bíceps Go Venga Sigo Sigo Pausa Muy bien, muy bien Estamos Estamos Seguimos Seguimos con vida Seguimos con vida Tiene la derecha Atrás Muy bien Pausa Yo voy a usar Solo un pedacito Del peso Ok Si ustedes se pueden poner El bulto Es mucho más cómodo Ok Que estarse sucediendo acá Porque esto se vuelve Un front squat Hay mucho menos fuerza Que un back squat ¿Verdad? Ponerse el peso acá atrás Es mucho más sencillo Pero Todo bien Todo bien Mírense muy bien Con los pesos Que estamos usando Ahí Pausa Muy bien Gente No me extraña No me extraña Que durante El proceso Ok De usar estos pesos Izquierda atrás No me extraña Que durante el proceso De usar estos pesos Un día Tengamos que incrementar O un día Tengamos que reducir Esos pesos Ok Reducir ¿Por qué? Porque obviamente Estamos poniendo carga No en una ronda Sino en todas las rutinas Ya estamos añadiendo Un peso liviano Pausa Ya estamos añadiendo Un peso liviano Pues en muchas De las rondas Entonces eso hace Que el cuerpo Se calce un poquito más Ok En este caso Voy a hacer Jalores con un brazo Cambio A mitad de camino Cambio Ahí Para compensarme Un poquito más Pausa Muy bien Un sorbito Un sorbito De agua Nos quedan dos rondas Muy bien Muy bien Muy bien Venga Se siente Ese es el trabajo Sigo Vean ese pequeño bouncing Que hago con las rodillas Subo Empujo Pausa Ok Vista Right Vista Right Right Go Muy bien Muy bien Sigo Pausa Pausa Muy bien Muy bien Bello mi gente Bello Sigo 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 Pausa Muy bien, vamos a hacer super cool Yo voy a hacer un lado y después al otro ¿Ok? Para guardarme esa ronda Tausen y hacerlo a tope Cambio en 3, 2 Cambio de brazo Si tienen que hacerlo Pausa Muy bien, muy bien Vamos Última ronda, gente 2 Sigo Vamos Muy bien Cuiden, cuiden esa técnica Activen ese tope Venga Vamos Muy bien Vamos desde el cool Y este shoulder Vean ese bini flex Que hacemos una rodillas Go Venga Go Sigo Ahí Go Vamos 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 Pausa Muy bien Tiene la derecha atrás Vamos 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 Sigo Vamos Vamos, 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 gente Vamos a y se viene de squat vamos sigo respiro muy bien vamos pausa vamos pierna izquierda, atrás sigo ahí sigo ahí pausa muy bien gente vamos último ejercicio el super pull pausa tome ya esa cuinta mi gente vamos al suelo ok justo y necesario vamos al suelo vamos a hacer una pequeña vuelta a la calma ok acuéstense yo voy a poner aquí un poquito el aire que si pueden notar estoy sudando más que nunca y pues no me extraña ahora si voy a poner aquí el airecito ahí a tope ahora si vamos al suelo vamos justo y necesario muy bien mi gente muy bien está en un día 14 imagínense dos semanas completas mi gente dos semanas completas hacia el ejercicio y como les digo siempre ustedes respiren yo mientras les comparto aquí un pequeño mensaje dos semanas completas dos semanas completas como les he dicho mi gente de verdad felicidades no es fácil este camino pero vale la pena cada gotita de sudor vale la pena cierro sus ojos sigo respirando vale la pena mi gente cada segundo recuerden que lo más complicado de esto del fitness bajar de peso subir de músculo es empezar ok ya empezamos después lo segundo más complicado es ver el primer gran cambio se nos aseguro mi gente que a partir de ese primer gran cambio que estoy hablando primer gran cambio gran cambio un cambio de dos semanas no 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 estoy hablando del cambio de siete semanas enteras a tope seguido comiendo super bien caminando manteniendose constantemente activo durante el día comiendo saludable hagan el esfuerzo hagan el esfuerzo una vez una vez una vez y se les podría decir que esto lo podemos repetir dos veces al año va a ser suficiente después de ella mantenerse sostenible manejar más flexible porque queremos estar saludables sentirnos bien eso es mi gente nada más respire un momento de silencio vamos a inhalar en tres y exhalamos en uno ok uno dos tres aguanto exhalo en uno inhalo en uno aguanto inhalo en dos siempre aguanto inhalo en tres exhalo en uno inhalo en uno inhalo en uno dos tres exhalo en uno una última vez inhalo en uno exhalo en uno dos tres aguanto exhalo y abro sus ojos me encanta me encanta estamos ahí vean que delicioso vean que delicioso estamos juntos yo siento que estoy ahí con ustedes nos ponemos de pie namasté mi gente vamos de pie ok se hayan acostaditos sentaditas quieren cerrar los ojos un poquito más respirar por un tiempito les agradezco por haber compartido un día más conmigo acá en este reto si les gusta mi gente si han pasado por alguna experiencia bonita durante este reto 50 por favor paseselo a una amiga un amigo a todos menos el exnovio o la exnovia ok no queremos que esas personas se pongan en forma no mentira paseselo a alguna persona que usted pues crea que esto le puede ser de gran ayuda que cambie su vida que cambie ese chip que empiece a alimentarse de mejor manera mi gente para poder crecer esta comunidad para poder llegarle a más personas recuerden que no es solo un cambio estético sino es un cambio a nivel mental que es un gran gran tema big topic que tenemos en este 2021 22 cuando estén viendo este video siento que después más bien de esta crisis verdad de toda esta pandemia que hemos pasado pues siento que es un gran cambio gran cambio y siento que la salud mental va a ser un tema pues que hablemos mucho más de ello y que se normalice en la sociedad porque es como la llaman la pandemia silenciosa mucha gente se agacha y muere y pasan angustias porque es una pandemia muy silenciosa la depresión la ansiedad la angustia todo eso se sufre mucho en silencio y estos minutitos que estamos acá juntos se los juro que nos pueden ayudar tanto a ustedes como a mí porque a mí también me ayuda todos pasamos por situaciones difíciles acá nos ayuda a salir adelante nos ayuda a reunirnos a acercarnos a más gente positiva si todavía no están en nuestro grupo de apoyo de Facebook que es un must to be mi gente está en el link que está aquí en la descripción todos todos los links de nuestras guías alimenticias el canal de Telegram grupo de Facebook todo acuérdense de darle click al link que está acá en este video mi gente me despido recuerden que no es dar el 100% es dar el 1000% ok nos vemos nos vemos ¡Suscríbete al canal!